Más información www.youtube.com Espalda 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 What? Le disparé 4 balas y además él no murió Cueco Espalda 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 No sé quién es, pero lo trae por aquí ¡Pégate la pared, pichingocerote! ¡Vaya, se lo llevaron! ¡Qué bendición! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Pero se lo llevaron otra vez! ¿Vale? ¡Pero se lo dejaron a la mech por culo de la que es! ¡Pero se lo dejaron a la mech por culo de la que es! ¡Mierda! ¡Me cago en el todo! ¡No me he... ¡No me he... no me he... ¡Mierda! ¡Puta loco! ¡Qué estúpido! ¡Murió de cáncer esa madre! ¿Estás en el Yen de... ¿En qué Yen estás? ¡Qué puto! ¡Corriendo de mierda estaba! ¡Qué puto! ¡Ay nooo! ¡Mira el Everface! Ah no, ahí está, ahí está Uy, como no vas a mirar un pije gordo, amiguito Está chequeando los lockers Está chequeando todos los lockers Va para arriba Tiró el shock, jamás le pegó un motor ¿Qué está buscando en todos los lockers? Están dejando un motor que soy yo Cierre de ser enfermo Sí, estoy enfermo Amiguito, yo no tengo tiempo prestado No sé quién es el motor, pero va para allá más Viene conmigo, sí, viene conmigo, sacala Va a la charla, sacala Vamos a ver el motor que es El frente es tuyo, están dejando un motor que soy yo Sí, te veo. Maje, creo que se regresó. Ya quedaron punta a punta los motores ahora. Está uno en Chucky, el otro ahí en la montañita. ¡Hue puta! ¡Vaya Decisive! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Anda está a ser el detrás de la montañita? Sí, pero ya está. Yo voy a dejar el que está aquí en Chucky. Me voy a arriesgar porque es gordo hijo de puta aquí anda. Gordo hijo de puta. Bueno, va a tener novedo. No seguro. Está ando siguiendo. No, yo estoy en el motor de que te dije. Está pues en el que yo te dije a vos. ¿Qué vas a hacer con la meca? Creo que está con Charlie entonces. Todo es la meca. Anda buscando una puerta que voy a terminar el motor que... Sí, se vino conmigo. No. Qué cagada. No, no, no. Hola. ¿Dónde vas amigo? No se vaya a hartar el noved. Busca la puerta y lo terminamos. Ya, busca la puerta, busca la puerta. Dale. La que está aquí cerca estoy. Oh, no quería curársela más. ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Uy. Qué más es más bú стороны. Tenías novedo...? No, no tenía novedo. Pero se desconectó. No, maby. Digo, no pipearon ni verga. No. No, pero tampoco agotado. Me dieron un escape. Bye.